hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es lean silly y en este día le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lean si hoy voy a estar preparando otro aceite para el cuero cabelludo para fortalecer el cuero cabelludo nutrir el cuero cabelludo ayudar al crecimiento del cabello porque es súper importante y aunque el cabello se fortalezca de tal manera que no se caiga o sea contra la calvicie contra la caída promueve el crecimiento ayuda a nutrir el cuero cabelludo ayuda a crecer el cabello que es lo que muchos quieren déjenme decirle algo que es bien importante si yo no hiciera estos tratamientos para mí no tuviera cabello ahora mismo yo no tuviera cabello este es mi cabello yo no tengo extensiones si mi cabello se cae muchísimo con mucha frecuencia pero se ha calmado porque siempre estoy haciendo mascarilla siempre estoy haciendo aceite siempre me estoy cuidando mi cuero cabelludo y mi cabello para que no se me caiga tengo una condición que hace que el cabello se caiga pero con cuidados y dedicación he logrado tener mi cabellito y es mi cabello quiero que lo vean este es mi cabello ok siempre va a haber una que otra persona que diga una crítica constructiva eso no existe o criticas o no critican yo te recomiendo que si no te gusta sigas tu camino positivamente así que como siempre sonría si el día esté nublado brille como un sol con luz propia y comencemos a preparar este aceite espero que los ingredientes los tengan en su hogar positivo con dios en su mente y en su corazón comencemos con esto con mucha fe esperanzas y todo lo bueno buenas energías y buena vibra ok mis amores mire que sencillo déjenme echarlo para este lado para que pueda ver todo bien va a necesitar pocos ingredientes lo más natural posible lo más orgánico que usted lo pueda conseguir va a necesitar un frasco completamente limpio de cristal con su tapa que selle eso es una número 22 palitos de canela número 3 va a necesitar romero fresco no romero seco por favor entiende y comprenda esto si en una receta se le dice romero fresco no pregunte si puedo usar romero seco porque no es romero fresco ok 4 dientes de ajo picaditos o machacaditos como usted lo prefiera no hay problema con eso y tres cucharadas de aceite de castor o de resino este aceite es súper poderoso súper bueno para personas que tienen cejas escasas es bueno una gotita antes acostarse a dormir la frota por sus cejas y se lava el rostro en la mañana siguiente lo mismo para el hombre que carece o tiene ciertos vacíos en donde tiene su barba y bigotes aplicar este aceite y das un poquito de masaje dejarlo el tiempo requerido o acostarse a dormir que sea poco aceite no mucho que escurre en su rostro para nada especialmente en la piel no es en el cabello en sí es en la piel donde se aplica eso lo va a ayudar a que el cabello como que se salga y se abunde en el rostro o sea en el área de la barba y por supuesto un aceite de coco orgánico el mío se ve blanco porque se estaba solidificando pero inmediatamente que se le da caliente se vuelve transparente señores no es en gel no este no es diferente es aceite de coco orgánico eso es todo así que comenzamos a mezclar estos ingredientes ya tener la receta va a echar los ingredientes secos primero y por último entonces añade los aceites voy a añadir primero el ajo cuatro dientes de ajo picadito las ramitas de romero no se preocupe si se le cae una que otra hojita lo importante es que esté como rota para que esos nutrientes en sí de la planta salgan se mezclen con los aceites listo procure lo importante es que el aceite el aceite especialmente el aceite de coco cubra todo lo que está la plantita especialmente la plantita de romero y entonces las palitos de canela entonces le añado el aceite de ricino o de castor completo 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 este aceite es súper bueno vuelvo y repito ayuda si no tiene la cucharita porque yo no sé dónde está mi espátula con su dedito que sus manos tienen que estar completamente limpias aquí estoy haciendo un vídeo mi amorcito thank you con permiso thank you i'm doing something right now thank you perdone la interrupción y entonces le añado el aceite de coco son tres cucharadas de aceite de ricino y alrededor de 7 onzas de aceite de coco la servilleta me limpio mi manita vuelvo y repito disculpe la interrupción entonces sello y lo guardo por siete días en la escena o en un lugar oscurito mire cómo queda se agita y queda completamente mezclado lo ve el aceite de ricino es completamente espeso súper pegajoso es pesado así que vamos a hablar de nuestros ingredientes y de nuestros aceites para entonces despedirnos con mucho amor y cariño no se vaya ok mis amores hablemos de los ingredientes que contienen nuestro aceite primero voy a hablar de los aceites porque son sólo dos el aceite de ricino es súper poderoso y estimula el crecimiento para el cabello en cualquier parte del cuerpo cuando digo así hablo del cuero cabelludo por supuesto estimula el crecimiento del cabello en sí del cabello terminar el cuero cabelludo estimula el crecimiento del cabello de las cejas las pestañas bigote y barba para los caballeros por supuesto eso es el ese aceite es maravilloso súper bueno y es no hay vuelta atrás ahora si usted está completamente calvo que usted no tiene los poros cerrados que usted ya no genera cabello el folículo está muerto yo no les no les voy a decir que le va a sacar el cabello ok así que eso es fuera del tema es si usted tiene cabello y parece de cabello se le está cayendo está débil el cuero cabelludo está débil y necesita ayudarlo a generar a que tenga fuerza para que su cabello no se le caiga para que el cabello vuelva a crecer fuerte ahí sí ok el aceite de coco promueve el crecimiento del cabello es súper suave que se le nutre el cuero cabelludo y el cabello también así que son dos aceites súper buenos y efectivos en sí ok el el ajo los dientes de ajo el ajo es una planta muy muy nutritiva que ayuda a el crecimiento del cabello promueve el crecimiento del cabello contra la calvicie y se fortalece el cuero cabelludo y ayuda ok a retener el cabello el romero de la misma manera en la planta de romero ayuda a el crecimiento del cabello a que el cabello se retenga nutre el cuero cabelludo y da brillo al cabello es súper súper bueno la canela promueve el crecimiento estimula tanto el ajo el romero y la canela estimulan el fluido sanguíneo en el cuero cabelludo y ayuda a que el cabello crezca más saludable y más rápido así que todos los ingredientes son súper buenos contra la caída contra la calvicie y para el crecimiento del cabello y nutren el cuero cabelludo que eso es lo que queremos acondicionar nuestro cabello y que nuestro cabello crezca así que mis amores yo los recomiendo al 100% sea fiel porque cuando se usan cosas así hay que ser fiel por lo menos un por lo menos una vez en semana es tiene que usar este en el cuero cabelludo de ese masajes en el cuero cabelludo con el aceite aplicado déjelo por alrededor de 45 minutos lo mínimo para que usted vea el cambio tiene que hacerlo fielmente si lo puede hacer dos veces en semana muchísimo mejor esto es para cualquiera siempre y cuando usted no sea alérgico si es para niños lo mismo alrededor de 45 minutos luego lava su cabello bien lavadito en el cuero cabelludo por supuesto donde se aplica es para aplicar en el cuero cabelludo no es para dormir y lo menos que se debe de aplicar es una vez en semana y yo estoy encantada con él recuerden que se ve blanco el mío se ve blanco porque el aceite de coco se está solidificando y por eso era que se se nota blanco lo puede poner cerca de la estufa en un como en un bolsito oscuro para que esté oscuro y así se esté todo el tiempo líquido y suave ok porque recuerde que si usted vive en un lugar donde esté frío el aceite de coco se solidifica y eso no es lo que usted quiere porque entonces se le hace un poquito más difícil utilizarlo pero lo puede poner cerca de su estufa para que se mantenga tibia citó suerte sus ingredientes se mezcle todo y usted lo pueda aplicar tanto en usted como en un familiar o una amistad es un divino tratamiento magnífico tratamiento para el crecimiento del cabello y con esas yo lo voy a dejar me encanta ustedes saben que yo soy fanática de los aceites y los acondicionadores así que los espero próximamente porque quiero hacer otro divino aceite también a mí me encantan los aceites y especialmente para contra la caída del cabello y también voy a estar probando otro champú para darle la reseña cómo me fue mi cabello si me gustó si no me gustó si lo volvería a comprar etcétera así que muchas gracias dios los bendiga saludos para todos desde mi corazón para el mundo positivo siempre tenga a dios en su mente y en su corazón no se estanque estudie trabaje sea fuerte y valiente y siga hacia adelante no deje que nadie le haga bullying ni usted haga bullying a nadie porque eso no es bueno sea un mejor ser humano el día de mañana siendo un buen ser humano el día de hoy los espero en la próxima muchas gracias bye bye mis amores